Y nos vamos bailando Y nos vamos gozando Con los supergenios de reguino Y con carnavales 2013 Y con producciones del cumbe Yo nací con una estrella Yo nací con una estrella Que siempre guía mi suerte Que siempre guía mi suerte Hoy me enamoré de nuevo Hoy me enamoré de nuevo Y tanto para quererte Y tanto para quererte Winner Bagel Nunca antes he querido Nunca antes he querido Como hoy te quiero a ti Como hoy te quiero a ti Será mi suerte o destino Será mi suerte o destino Te guardaste para mí Te guardaste para mí Tú eres la única estrella Tú eres la única estrella Que alumbra la oscuridad Que alumbra la oscuridad Mi vida a tu lado es media Mi vida a tu lado es media Yo te digo la verdad Yo te digo la verdad Mis ojos tienen la culpa Mis ojos tienen la culpa Para llegarte a conocer Para llegarte a conocer Hoy estás dentro de mi pecho Hoy estás dentro de mi pecho Aquí vas a florecer Aquí vas a florecer No quiero que otros brazos Que te puedan abrazar No quiero que llegue el día Que me dejes de amar No quiero que otros brazos Que te puedan abrazar No quiero que llegue el día Que me dejes de amar Luz y Briseño Por Trujillo Cajabamba No quiero que otros brazos Que te puedan abrazar No quiero que llegue el día Que me dejes de amar No quiero que otros brazos Que te puedan abrazar No quiero que otros brazos No quiero que otros brazos Que me dejes de amar Luzgardo Quispe Guillermo Quispe La linda gente Y en la cancha grande Enrique de la Cruz Juan Villanueva Magdalena Toda la vida Y nos vamos Y nos vamos Nos vamos bailando Nos vamos gozando Con la Carnavala 2013 Y con los super, super, super Genios de Requisito